Voy pisando miles de cráneos, destruyendo todas sus ideas Voy pisando miles de cráneos, soy el dios de todas sus creencias No me importa su baño y su tensión Manipulación No tengo corazón para sus suplicas Voy pisando miles de cráneos, destruyendo todas sus ideas Voy pisando miles de cráneos, soy el dios de todas sus creencias Soy el rey de todas sus dolencias Como en tu elección, miedo por control No existe la razón para mis suplicas No existe libre Voluntario sirves Voluntario sirves Voy pisando miles de cráneos, destruyendo todas sus ideas No puedes soñar No puedes gritar No existe libre No existe libre No existe libre Voluntario sirves No existe libre No existe libre No existe libre Voluntario sirves No existe libre Voluntario sirves 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 Gracias por ver el video.